La historia que tú cuentas No es la correcta Y ambos lo sabemos bien Yo te quise como no tienes idea Sin pensar que a la primera vez Te irías con otro querer Y hoy ya lo puedo ver Esto del amor yo no lo voy a comprender Y menos si me topo con mujeres Que no sepan valorar el cariño que les tienes No te sientas engañada Simplemente es que conoces de la historia La versión equivocada Procura hablar siempre muy directa No lastimes ni un corazón Que este tema le sirva como experiencia No se claven en primera pasión Que se siente de lo peor Y hoy ya lo puedo ver Esto del amor yo no lo voy a comprender Y menos si me topo con mujeres Que no sepan valorar el cariño que les tienes No te sientas engañada Simplemente es que conoces de la historia La versión equivocada No te sientes de la historia No te sientes de la historia No te sientes de la historia Gracias por ver el video.